De mocosa, así calificó al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a la activista Greta Thunberg, que asiste a la cumbre del clima de Madrid COP25. El líder de la ultraderecha brasileña reaccionó contra la joven ecologista después de que ella afirmara que la muerte de dos indios en la Amazonía el pasado fin de semana se debió a la defensa que los pueblos originarios hacen de esa región del planeta. Preguntado sobre esas afirmaciones, Bolsonaro ha respondido este martes a los periodistas con cierta irritación y ha tachado a la joven de Pirjasa una palabra que en portugués es equivalente a mocosa. Apenas unas horas después de la declaración de Bolsonaro, Greta ha respondido de una forma bien sutil y en su perfil en Twitter, abajo de su nombre, ha agregado la palabra Pirjasa.